El fin de semana dejó al menos 38 salvadoreños asesinados. En la residencial Complejo Habitacional de San José Villanueva, La Libertad, varios sujetos asesinaron a Balazos, a Elba Rendero, su esposo Natanael Rodríguez y a su hijo Juan Enrique Rodríguez en el patio de su casa. Los familiares dicen que las víctimas no tenían problemas con nadie. Sí, ella nunca me comentó nada, que tenía problemas o algo. Que Dios, que sea de las personas porque no hay otras cosas que podamos hacer. Que Dios los perdone. La policía rastreó la zona en busca de los hechores sin obtener resultados. Un oficial confirmó que en esa residencial hay presencia de pandilleros. Mira, aquí en todo Villanueva hay grupos intersociales. Siempre se ha tenido medio problemita, pero últimamente aquí no habían surgido problemas. El alcalde por su parte se quejó que no hay suficientes policías en el municipio. Teníamos 18, pero de esos 18 son dos turnos. Entonces esos 18 se vuelven 9. Y de esos 9 normalmente uno está de licencia, uno está haciendo un curso, el otro está incapacitado. Entonces a la larga aquí hay 4 o 5 policías por turno. Siempre en la libertad del agente, Timoteo Flores fue asesinado cuando departía en el cantón Matasano de Comasagua. En Colón la policía reportó un doble homicidio. También el ex soldado Felicito Reyes, de 29 años, fue víctima de las pandillas en Santo Domingo de Guzmán Sonzonate, donde fue atacado a balazos. Mientras tanto en Hilo Vasco, Cabañas, Giovanni Rodríguez, campeón nacional de motocross, murió en un hospital tras ser atacado por desconocidos. En Apastepeque, San Vicente, las autoridades reportaron un doble homicidio. Santa Ana registró dos crímenes, uno en el cacerío La Pista y otro en el cantón Las Aradas. En Oriente la violencia no se detuvo. Además de la masacre de seis personas en Mercedes Umaña, Usulután, las autoridades reportaron el homicidio de un hombre en Santa Rosa de Lima, La Unión. David Cruz, Cadena Megavisión.